Puedes rastrear todo lo que quieras en las guías de coches y no encontrarás un superdeportivo tan intemporal como él. Tiene su mérito porque es una condición que únicamente han logrado Ferrari o Lamborghini en contadas ocasiones. Pasarán 20 años y el Nissan GTR te seguirá pareciendo tan contemporáneo como ahora. Esa concepción genuina unida a su fuerte temperamento a cualquier régimen le convierten en uno de los coupés más puristas del mercado y ya se vende desde 99.500 euros. Paquete full equip incluido. Estamos ante un supercar bastante fotogénico, aunque gana más en vivo. Despliega 4,65 metros de longitud por casi 2,8 de batalla y su carrocería de dos puertas, disponible en seis tonos distintos, se sustenta en unas llantas aligeradas Rays de 20 pulgadas. Se integran en unos neumáticos Dunlop Sport y dejan a la vista los discos de freno Brembo que han incrementado su diámetro hasta los 390 milímetros delante y 380 detrás. Menos escondida está la iluminación LED de sus pilotos delanteros y las impresionantes tomas de aire que ayudan a refrigerar el motor y reducen su resistencia aerodinámica a 0,26. Su V6 de gasolina y 4 litros con doble turbo está situado en posición delantera longitudinal y aumenta su fuerza desde los 486 caballos del restyling de 2008 hasta los 530 caballos. Potencia que se traslada a las cuatro ruedas mediante una transmisión automática de seis velocidades y doble embrague. Este cambio cuenta con un programa denominado SAFE que contribuye a rebajar el consumo en 0,3 litros para un total de 11,8 y lo consigue gracias a la optimización de su par que se sitúa en 612 newton metros desde 3.200 revoluciones por minuto. El GTR está disponible con cinco kits de equipamiento Black, Premium, Pure, Club Track destinado a los circuitos y Egoist que reviste el alerón con carbono y permite hasta 84 combinaciones cromáticas para el interior y piel setón. Común a todas ellas es el volante a tercio pelado, el equipo de sonido Bose con 11 altavoces, el navegador a color con disco duro de 30 gigas y los asientos recaro calefactables. Desde parado, el Nissan se catapulta de 0 a 100 en 3,5 segundos y sin restricciones de velocidad puede alcanzar un tope de 315 kilómetros hora. Solo sufrirás a sus mandos entre el denso tráfico urbano y exige un nivel de conducción elevado. El control de estabilidad de ESP, la dirección con asistencia eléctrica y los amortiguadores Bielstein Damptronic ayudan, pero no resultan suficientes para exprimir toda su energía sin una técnica depurada. Ahora bien, ¿tiene lunares el GTR? Quizá los de siempre le achaquen su vocación continuista, pero quienes han rodado con él saben que ese aroma a tradición dignifica aún más su originalidad, y ellos son los que realmente importan.